Buenos días, hoy y con toda la iglesia celebramos la memoria a Nuestra Señora del Carmen. Meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 12 del 46 al 50. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablarte. Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor En esta bonita fecha de Nuestra Señora del Carmen hoy, ver el cariño y el afecto que tantos, que tantas familias, que tantos hombres y mujeres y niños le tenemos a la bendita Madre de Dios. Esta palabra del día de hoy, Jesús enseñándole a la multitud y buscando para hablar con su madre y sus hermanos, una situación muy sencilla y normal. Y que ahora se transforma pues en esta enseñanza, en esa respuesta de Jesús, que no desaprovecha ninguna situación para mostrar y anunciar el reino. Y señalando a sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano. Somos hermanos, hermanas, madres de Jesús. En la medida que vivimos la voluntad del Padre, que no es otra cosa que amarlo a Él con todo el corazón, estar a sus pies y amar a los hermanos como Él nos amó. Y me pregunto, si Jesús tuviera que enseñar en este día a sus discípulos, me señalaría a mí como hermano, te señalaría a ti como hermano, hermana, madre. Y estoy realmente en la vida cotidiana, buscando vivir y hacer la voluntad del Padre. O solo me estoy llamando a mí mismo, mirando muchas veces el centro de mi ombligo. Y también viene a mi corazón y a mi memoria, pues, rostros de vidas y de personas que diariamente viven, pues, este querer de Dios. Ayudando, sirviendo, limpiando, cuidando a otros, transformando. Y cuántos hermanos y hermanas de Jesús que hoy están siendo levadura en la masa, cuántos que en medio de tanta violencia, están siendo instrumentos de Dios. Cuántos, cuántos que en medio de tanto descarte, están incluyendo y transformando. Y seguramente estarás celebrando también ya, de modo anticipado, pues, este día tan hermoso. Pues en el que siempre buscamos las familias, pues, llevar a los niños, presentarlos a la Santísima Virgen María. Llevamos inclusive hasta el carro para que sea bendecido en esas procesiones tan bonitas que se van a proyectar durante todo el día o durante todo este mes. Pidiéndole a la Virgen que nos cuide, que nos ampare. Y creo que lo más fundamental de todo esto, y lo más bello, aparte de mandar bendecir el escapulario y todo esto, identificarnos con esto que el Señor hoy nos está mostrando, cumplir la voluntad del Padre. María, Madre del Carmen, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña. Un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.